Primero que el jardín siempre festeja, siempre tiene motivos para festejar, pero específicamente este viernes estamos festejando porque mañana 28 de mayo se recuerda el día de los jardines de infantes. Jardines de infantes y las jardineras también. Y de la maestra jardinera también. También pasa, es decir, la jardinera por ahí se hace un poquito al costado porque siempre los protagonistas son los chicos. Por supuesto, para nosotros siempre va a ser así. Aparte nosotros tenemos también nuestro día el 11 de septiembre, así que... Así es. Bueno, digo, a ver, participando con actividades desde tempranito. Sí, en realidad las actividades empezaron ayer. Nosotros ayer ya preparamos algunos regalitos, dibujos, los fuimos a repartir al campus de la universidad en los distintos departamentos de finanzas, el departamento de administración, el departamento de música, bueno, todos los departamentos. Así que todos recordaron con nosotros y el bullicio que hicimos el día de los jardines de infantes. Eso fue ayer, también con una obra de títeres y hoy, bueno, una jornada especial en donde nosotros juntamos los dos turnos, porque en realidad nuestro jardín tiene turno mañana y turno tarde, ¿sí? Tenemos cuatro salas a la mañana y dos salas de tarde. Tres salas de cuatro y tres salas de cinco. Así que hoy fue un mix de los dos turnos y, bueno, los juntamos a todos acá, hicimos una obra de teatro, los peloteros, bueno, todo lo que a los chicos más les gusta. ¿Se distendieron? Por supuesto, un día especial. ¿También las docentes se han vestido para la ocasión? Por supuesto. Si hubieran llegado hace un ratito atrás, estábamos todas vestidas de payasos, ya nos empezamos para poder ir ordenando un poquito, pero sí, la verdad que nos sentimos un poco niños también con ellos, junto a ellos. ¿Cuál es la sociabilización de los mismos niños, de las docentes, de sociabilizar con otros grupos también? Seguro, y además esto del vínculo, para nosotros el vínculo con ellos, el vínculo con las propias docentes, para nosotros es fundamental. Si no, esto no se podría dar, ¿no? El trabajo en equipo que es, tengo un equipo docente que es sensacional. Así que... Aparte, hemos tenido una pandemia muy, muy importante, con, bueno, los chicos han sido relegados, por decir, toda esta pandemia, han quedado en sus casas, esto viene genial. Totalmente, esto creo que ya el año pasado tampoco lo pudimos hacer así, porque estábamos por burbujas, así que ahora, bueno, era, esto fue un despertar después de dos años de bastante quietud, pero bueno, estamos muy agradecidos. Y disfrutar de este lugar, que es realmente increíble. Sí, este lugar pertenece a la universidad, nosotros somos una escuela y un jardín que pertenecen a la universidad, así que, bueno, felices de poder tener estos espacios que la verdad que son un privilegio para nosotros, es verdad. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por haberse acercado y bueno, y feliz día a todas las jardineras de Crespo, ¿sí? Porque también nos encontramos en algunos cursos y bueno, así que muy feliz día para todos.